Porque en tus besos descubro matices que llevan mi cuerpo a sentir lo más simple Guarda aquí mi corazón, es el guardián y mi dragón, siempre es en mi protector Cuéntenme una vida entera, llena de bellos momentos Tómame con mucha fuerza, que confiaré en tus besos Aquí, me queda para ser parte de ti Abrázame, sin tu mirada no podré seguir